El 19 y medio mostrando en este momento la copa honor y gloria gana el que brinda o venza a cualquiera de sus adversarios El 19 y medio mostrando en este momento la copa honor y gloria gana el que brinda o venza a cualquiera de sus adversarios El 19 y medio mostrando en este momento la copa honor y gloria gana el que brinda o venza a cualquiera de sus adversarios El 19 y medio mostrando en este momento la copa honor y gloria gana el que brinda o venza a cualquiera de sus adversarios El 20 y medio mostrando en este momento la copa honor y gloria gana el que brinda o venza a cualquiera de sus adversarios ¡Gracias! 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 Encuentro en todo blanco, Roche. Señoras y señores, el vencedor de este encuentro. Pase lo que pase, aquí no pasa nada, Roche. Pase. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!